Empieza Citas. Una nueva conversación para desafiarnos. Quédate. Bueno, y esa música indica que estamos en nuestra cita con vos. Y para eso está nuestro columnista, el coach Fernando Freixas del otro lado. Bienvenido, Fernando. Soy Elisa Peirano. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Elisa? ¿Cómo andás vos? ¿Cómo está toda la audiencia? Un gusto estar acá de vuelta con ustedes. Sabemos que tu anfitriona de lujo siempre es Angie, pero en esta oportunidad estamos acá con Sofi. A ver si podemos llenar los zapatos de ir a uno cada uno, Sofi, ¿te parece? Ahí vamos. Hola, Sofi, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, Fer. Bueno, Fer, el tema de hoy es la toma de decisiones. Sí. ¿A qué te referís con la toma de decisiones? ¿Respecto a qué? Respecto a tomar decisiones, pueden ser decisiones laborales, pueden ser decisiones de cómo educar a los hijos, pueden ser decisiones de algo que me quiero comprar. Si nos ponemos a pensar y a llevar un poco de conciencia, estamos todo el tiempo tomando decisiones. De hecho, si quieren que sea un poco brutal, vivir es tomar decisiones. Tal vez vos no te das cuenta porque tenés un montón de decisiones ya incorporadas, pero te levantás a la mañana y decidís lo que vas a desayunar, decidís la ropa que te vas a poner, decidís qué camino vas a tomar para ir al colegio, a llevar a tus hijos. Estamos todo el tiempo tomando decisiones. Fer, y esto, digamos, me pregunto, ¿esto quiere decir que al final siempre estamos eligiendo? ¿Siempre tenemos la posibilidad de elegir? Bueno, es interesante darme cuenta si cuando yo tomo decisiones las estoy eligiendo o si cuando tomo decisiones las estoy tomando desde un lugar por ahí automático o habitual. Por eso, cuando tomamos registro, o cuando voy a generalizar, o cuando tomamos conciencia de que tal vez nos cuesta tomar decisiones, cuando tenemos que tomar una decisión que implica hacer algo distinto o implica producir un cambio en nuestra vida. ¿Me seguís? Sí. Por eso digo que una de las funciones de la mente es tomar decisiones. Cuando yo las decisiones ya las tengo incorporadas y ya sé lo que va a pasar y más o menos conozco el mapa, la toma de decisión es muy fácil. Ahora, la pregunta es cómo soy yo o cómo aprendí a ser cuando tengo que tomar una decisión donde tal vez haya algo en juego o donde tal vez se produzca un cambio en mi vida o llegue lo nuevo o tenga que dejar lo viejo. Y ahí voy a generalizar. Suele costarnos tomar decisiones. Te voy a pedir que tomes registro vos en tu casa de por ahí cuánto tiempo masticás una decisión, ¿no? La llamada procrastinación, ¿no? Bueno, hoy no, bueno, mañana, bueno, cuando estés seguro, bueno, no es el momento, bueno, en realidad no lo quiero tanto. Y ahí vamos dilatando, ¿no? Esta decisión que, de alguna manera, queremos tomar. Porque si te das cara a cara con la decisión es porque hay algo que a vos te importa ahí. Y también creo que hay que asumir que siempre cuando uno decide toda decisión tiene un costo, ¿no? Bien. Y un beneficio. Sí, pero digo que a veces nos cuesta decidir porque siempre queremos lo que suma y no asumimos tanto lo que el costo, digamos, ¿no? Quiero decir, siempre me parece que cuando uno elige o decide decide por algo y de pronto del otro lado queda lo que no eligió o lo que dejó ir o lo que ahora le dice que no, ¿no? O sea, como que a veces pareciera que nos gusta complacer a todas nuestras partes y a veces no se puede. Es que en la naturaleza de la decisión está justamente lo que vos estás diciendo con mucho tino. Decidir es como cortar, como podar una planta. Si elijo que salga para este lado, elijo que no salga para el otro. Eso es decidir. Por eso la pregunta es, cuando vos dijiste, tiene un costo, bueno, está bien, pero también decidir tiene un beneficio. Insisto, si yo quedo cara a cara con una decisión, si yo quiero tomar una decisión en mi vida, entonces estoy queriendo que en mi vida tal vez tome un nuevo rumbo. Y que tome un nuevo rumbo implica que lo viejo deje de crecer o lo viejo ya no esté más. Voy a volver a poner la idea. Como podar una planta, ¿qué forma va a tomar esta planta? Bueno, si corto acá, para acá no va a crecer. Pero toda la fuerza de la planta, ¿para dónde va a ir? Y bueno, va a ir para el otro lado. Ahora, Fer, hay tipos de decisiones que son más, o sea, yo me imagino como un camino que vos podés, una vez corta, ¿no? Vas para un lado o para el otro. Hay decisiones que son más definitivas que otras. Vos tomás uno de esos dos caminos, como decís vos, cerra la posibilidad a otra, te vas para un lado, pero después hay un montón de decisiones que vienen aparejadas con esa gran decisión que vos tomaste al principio, ¿no? Es como una escalera. Bueno, a partir de que yo tomo una decisión se crea un nuevo mundo. Pero acá, yo entiendo lo que decís, a mí me gusta verlo así, porque si yo tomo decisiones y creo que esta decisión va a ser definitiva, para mí es como muy dramático eso. le suma carga a mi miedo a tomar la decisión. Y acá ya voy poniendo una palabra que puede surgir cuando tenemos que tomar una decisión, ¿no? El miedo. Yo creo que en la vida no hay nada que sea definitivo, salvo tal vez, si querés, la muerte, perdón, la brutalidad. Pero a mí no me ayuda creer que las decisiones son definitivas. No, yo creo que puedo decidir todo el tiempo, puedo corregir, puedo volver sobre mis pasos. Tal vez, no de la manera en que era antes, pero la palabra definitiva a mí me suena a cerrar puertas y yo no creo que en la vida se cierren puertas. Sí se pueden abandonar un ratito algunas puertas, pero definitivo, pensémoslo, a mí me quita peso, ¿viste? Me suena como lapidario, definitivo. No, pero por ejemplo, sin ser definitivo, vamos a bajar toda esta charla teórica a algo más concreto, ¿no? Por ejemplo, la decisión de que un hijo juega al fútbol o no juega al fútbol en una edad temprana. Vos sabés que si tomás la decisión de que no juegue al fútbol profesionalmente, vos tomás la decisión de no y sabés que es un camino que cerras. Puede no ser definitivo, coincidimos, pero si vos tomás la decisión que sí, vas por un camino. Si tomás la decisión que no, es otro. O sea, digo, es como que... Después hay un montón de decisiones que se derivan de esa primera decisión de ir hacia un lado o hacia el otro. Eso es lo que digo. Sí, seguro. Una vez que yo elijo un camino, voy por ese camino. Y está bueno lo que decís, porque sí, cierto, si mi hijo tiene 15 años y decido que no juegue al fútbol en una edad profesional, y bueno, a los 24 ya la decisión va a ser definitiva. Pero a las 16 la puedo cambiar. Por eso yo digo, me interesa que veamos cuál es la intención de la charla. La intención de la conversación es quitarle peso a la decisión. Claro. Porque cuando yo le pongo mucho peso a la decisión, me cuesta mucho, me da miedo. Siento que, uy, se me va la vida acá. Y a mí, no sé ustedes, pero cuando yo me cargo mentalmente con que me va la vida acá, y lo más probable es que me quede quietito, ¿viste? Claro. O que la vida decida por mí. Entonces, ¿cuál es la única certeza? Digamos, yo tomo una decisión, y esto es la vida, yo no sé si mi decisión es la correcta o no. ¿Coincidimos? Porque si yo supiera que tomo esta decisión y va a salir como yo quiero que salga, es una papa. O sea, no hay ni un momento de duda. O sea, ¿dónde está la duda o el miedo o el quedarme empantanado? Y que cada vez que yo tomo una decisión, no sé si tomé la decisión correcta. No sé si las cosas van a salir como yo las tenía. ¿Me estoy bien? Ahora, como no sabemos si va a ser la decisión correcta o no, porque eso viene con después los resultados posteriores, esto no se me lleva a pensar qué sería una buena forma de tomar una decisión. sería estar alineado de pronto a escucharse y decir, bueno, la verdad que hoy esto es lo que me hace sentido o lo que habla más de mí, ¿no? O sea, decido esto porque hoy es coherente con mi vida, ¿no? Porque en el fondo uno no tiene el control del resultado de lo que va a venir. Excelente. Tal cual. ¿Cuál es la única certeza que yo tengo? Si la decisión es tomar una decisión en el presente o accionar en el presente o ir hacia un lugar determinado en el presente y no sé lo que va a pasar adelante porque la vida es incierta. Sí, puedo planificar, puedo ver distintos escenarios, puedo hacer mi Excel, puedo hacer un montón de cosas, pero es incierto si va a salir o no como yo quiera. ¿Cuál es la única certeza que tengo? La única certeza que tengo yo al tomar una decisión es que esto es lo que yo siento, es que esto es lo que yo quiero, es que esto es lo que hoy para mí es lo correcto. No puedo decidir desde otro lugar, no puedo decidir desde otro lugar porque si decido desde el resultado, no lo sé, entonces me quedo acá. Claro. ¿Y dónde llevo mi poder o mi fuerza o mi voluntad? Y la tengo que llevar a lo que me late adentro. Y aparte acá, miren, por eso insisto con esto, vivir es decidir, porque si yo tomo una decisión y no sale como yo quería que salga, o no ocurrió lo que yo quería que salga, y comprendo que eso no era mío, que no me pertenecía, porque la vida juega sus fichas, al menos cuando haga mi examen de interioridad, al menos cuando dialogue conmigo, voy a poder decirme de manera sensata y honesta, bueno, pero eso era lo que yo sentía. Claro. Eso era lo que yo quería. Y eso a mí me da como mucha tranquilidad, porque si mi tranquilidad va a estar puesta en que salga como yo quería que salga, y bueno, guarda con esa tranquilidad, porque tal vez esa tranquilidad no la encuentres nunca, sobre todo cuando la vida es movimiento. ¿Cuándo sé que tomé una buena decisión? ¿En qué momento sé que tomé una buena decisión? Si todo está cambiando, todo el tiempo. Sé que tomé una buena decisión, entre comillas, y no enfocado en el resultado, sé que tomé una buena decisión si estoy siendo coherente conmigo, si estoy siendo fiel a mí mismo. Y eso es como que a mí me da la tranquilidad, me deja como tranquilo, bueno, estoy siendo la persona que yo quiero ser en el mundo, estoy honrando mis valores, decido desde mis valores, decido desde lo que yo quiero. Y esto ocurre en el presente. Insisto con esto, cada vez que yo tomo una decisión, y estamos hablando de decisiones, si quieren, importantes en nuestra vida, cada vez que yo tomo una decisión, me someto al no saber lo que va a pasar. Y el no saber lo que va a pasar, es lo que muchas veces nos ata a quedarnos en este lugar, y bueno, yo no decido, mejor me quedo acá. Deciden por mí. ¿Y saben qué? ¿Y saben qué? No decidir ya es decidir. Exactamente. No decidir ya es decidir, exactamente. Hay una instancia también, que por ahí me parece que también es bueno para sacarle el dramatismo, que a veces por ahí tenemos una posibilidad de decir, no sé, ahora no lo sé. Entonces, que es distinto, a procrastinar o a decir, no me animo a decidir. A veces realmente algunas decisiones llevan tiempo, ¿no? Y quedarnos en esa duda, que no es la de frenar el proceso, sino justamente por ahí, a veces es el de atravesarlo, porque son decisiones muy importantes. Me parece que también, a veces con el afán de ir resolviendo o no aguantarnos la ansiedad de lo que la problemática trae, bueno, tomar una decisión, hay personas que son, bueno, decidamos algo, porque por lo pronto eso me saca del lugar este de pregunta, ¿no? Me suena también esto que tan importante como tener la decisión de decidir es a veces tener la decisión de decir, bueno, veo que realmente surge de todo esto que me está pasando, ¿no? Y no me apuro. ¿Puede ser? Coincido 100%. Yo cuando trabajo con personas que están en momentos de toma de decisiones, lo primero que acordamos es, esto va a ser un proceso, pero tiene que ser un proceso consciente de que vamos a llegar a la decisión, y en ese proceso tiene que haber prudencia, tiene que haber planificación, tiene que haber conversación con el miedo, crear distintos escenarios, y respetar también mis tiempos, ¿no? Si no, sería tomar decisiones desde lo temerario, y a mí, esto es una mirada personal, a mí ser temerario a la hora de tomar las decisiones me suena medio inconsciente, pero del otro lado, ¿cuál está? Y no, hasta que no lo sepa 100% que va a salir como yo quiero que salga, o hasta que no tenga la certeza, entonces nos vamos a los extremos. Y sí, tenemos que aprender a tallarnos en el medio, por eso acá hay que ser muy honesto con uno mismo, ¿no? Y repito, porque estamos hablando de esas decisiones que por ahí implican cambios en nuestra vida, o en la crianza de nuestros hijos, o en lo laboral, o en los vínculos. Si yo llegué a esta conversación, es porque de alguna manera hay una parte adentro mío que me está diciendo próximo escalón, correte de acá, movete, toma la decisión. Y eso no se consigue de un día para el otro, y hay ansiedad y hay miedo, pero también puede haber entusiasmo ante la nueva decisión, puede haber confianza de que pase lo que pase yo voy a poder, y puede haber sobre todo esto, ¿no?, de la conversación interna de que esto es importante para mí, yo quiero tomar esta decisión, esto es lo que me está latiendo adentro. Entonces ser fiel a uno mismo. Lo voy a volver a repetir porque parece medio sonso, pero en la profundidad, vivir es tomar decisiones, es tomar decisiones, me voy a casar, me voy a enamorar, voy a tener hijos, voy a ir a este trabajo, de hecho, fíjense la cantidad de decisiones que tal vez, y me lo digo a mí, tomaste de manera inconsciente en tu vida o de manera automática y tu vida es hoy lo que es por las decisiones que tomaste. La persona que yo soy es un resultado de las decisiones que has ido tomando y ahí es cuando decís, bueno, ok, voy a empezar a tomar decisiones de una manera más consciente en la medida de mis posibilidades. Ahora, ¿se aprende a tomar decisiones? Yo creo que se aprende a tomar decisiones, yo por lo menos aprendí, sí. Yo aprendí a que tomen decisiones por mí, a quedarme en lugares incómodos y a que sea la vida la que me corra y eso tiene mucho costo porque tiene mucho agotamiento, tiene mucho hartazgo, tiene mucha resignación, se alimentan emociones que son muy densas y hay que aprender a tomar decisiones. Sí, claro, y por eso llevar conciencia a las decisiones pequeñas del día a día, por ejemplo, ir a comprarte ropa y decidir ahí. Yo tengo una hija, por ejemplo, que le doy, bueno, ahora mil pesos no es nada, pero le doy cinco mil pesos y no sabe qué hacer con el dinero. No se puede decidir. Me viene y me dice, no sé, papá, no sé, no sé. Y después tengo otros dos que les doy cinco mil pesos y los queman en un segundo. Lo tienen clarísimo. Entonces, esas son las decisiones, ¿viste? ¿Qué vamos a comer? ¿Podemos comer algo distinto? Si no puedo sentir esto de la confianza, porque al fin y al cabo tomar decisiones es confiar en uno mismo. Y la confianza es la gran emoción contra el miedo. La confianza es la emoción que dice, yo puedo, yo puedo tomar esta decisión, yo voy a poder con esta situación, yo voy a poder con este camino versus el miedo que lo que te dice es, no, no vas a poder, quédate acá, no tomes esa decisión. Bueno, ahí está nuestra conversación entre el miedo, la confianza, la prudencia, las ganas. Ahí es donde nos juntamos y dialogamos con nosotros mismos para tomar la decisión o con otro si tenés una pareja y es con los hijos o con los socios, ¿no? Con quien sea. Bueno, vamos a decidir cerrar esta columna. Voy a dejar una sola cosa que a mí me da mucha tranquilidad. Pongamos que yo tomo la decisión y pongamos que no sale como yo quería que salga porque eso puede suceder. Cuando eso ocurra, yo ahí voy a poder decidir de nuevo cómo tomarme esta situación. ¿Me siguen? Sí. O sea, yo siempre voy a poder decidir. Entonces pasó esto que no era lo que yo quería pero si eso llega a pasar yo ahí voy a poder decidir de vuelta confiar en mí o no. Entonces ahí es donde yo recupero poder, recupero confianza. Ok, yo puedo decidir estar bien o puedo decidir estar mal. Yo puedo decidir bajonearme o puedo decidir levantarme. Yo puedo elegir retarme o puedo elegir aprender. Y ahí estoy eligiendo y ahí estoy decidiendo. Muy bien. Decidimos cerrar esta columna en este momento. Nos quedamos con más fuerza para mirar nuestras decisiones como una ventana que se abre. Bueno, sin miedo, sin miedo, con amor. Les mando un beso grande. Un beso Fer, hasta la próxima. Suerte. Chao. Bueno, así pasaba Fernando Frey hablando sobre la toma de decisiones. Si te gustó esta conversación, seguinos.